¡Hola a todos! Pues mirad, os voy a explicar. Este es un regalito de la Navidad, ¿vale? Me lo ha regalado mi hermano y es un corderito lo que hay dentro. Lleva 7 kilos, 125 gramos. ¿Lo veis ahí? 7 kilos, 125 gramos, ¿eh? Muy bien. Pues os diré que aquí hay 138 euros en carne, porque resulta que cordero esta Navidad está muy, pero que muy caro. Ahora mi amigo King lo va a decir para todos mientras yo abro la caja, ¿vale? Pues por favor, King, dilo tú. Yo voy a intentar abrir la caja mientras él lo va contando. Gracias. Pues bueno, os voy a decir lo siguiente. He pedido que una pierna y una mediana me lo hagan para el horno y que lo demás me lo hagan para la plancha. Todos filetitos para la plancha, ¿vale? Ahora mi amigo King lo va a decir también. King, por favor. Gracias. Ya sabéis que en mi canal de YouTube os enseñaré en qué gasto cada tipo de carne y cómo lo hago. Por lo cual, espero que veáis muchas recetas y os animéis a cocinar conmigo, ¿vale? Ahora mi amigo King lo va a decir. Un segundo que lo va a decir mi amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. 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 Eso queda aquí. Esto es una pierna y un poquito de punta de pecho. Mi amigo Kim va a decir lo mismo. Bueno, pues mira, aquí tenemos la cabeza, el hígado, la asadura y los riñones. Dilo aquí. Aquí hay el cuerpo. Aquí hay el cuerpo. Aquí hay el cuerpo. ¿Eh? Y aquí tenemos la mediana, a ver, preparada para el horno. Aquí tenemos otro codillo de la otra mediana. Quiero, me la han hecho filetes para la plancha. Ahora mi amigo Kim va a decir lo mismo que he dicho yo, ¿vale? ¿Eh? Gracias Kim. mira ahora yo voy a intentar poner aquí la aquí la pierna que está hecha filetes para los filetitos para la plancha y todavía queda mucha carne aquí mirad 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 guau cuánta carne disparate pues como veis aquí estoy sacando la pierna y la mediana está hecha filetitos para la plancha o para cualquier guisado también ahora lo va a decir mi amigo y estos son los huecitos del cuello otro riñón que lo vamos a echar aquí mediana y pierna la mediana aquí es pierna esto es mediana valor no más pierna para hacer la plancha bueno pues ya está todo sacado ahora vamos a sacar las costillas bueno pues mira ahora voy a sacar las costillas con palo y las que no llevan palo vale mi amigo quien lo va a decir mientras voy a por el plato quien por favor expláyate bien vamos a prepararlo ahí vamos a intentar sacarlo lo mejor posible y ya y y y y Gracias. 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 Bueno, son te. Terminé. Ya está todo, ¿veis? Vacío. 7 kilos de carne. Tenemos costillas con palo, sin palo, para el asado, para el horno y para la plancha. Mediana y pierna para la plancha. Ahora vamos a ir haciendo paquetitos. Como habéis visto, es mucha carne. Entonces lo voy a poner en papelitos de aluminio para que no se estropeen el congelador. Porque es demasiada. Ahora mi amigo Kim lo va a decir. Por favor, Kim. Gracias. Y mis niños están impacientes. ¿Queréis verlo? Ahora os lo enseño. Mira mis niños qué impacientes que está. Kim. Jerry. Solita, mira mi patita. Esta es la patita de mi nene. ¡Ay, la patita! Y mira la pequeñita. ¡Ay, bolita! ¡Hola, bolita! Espera. Mira qué bonitos que son. Mira qué bonitos mis niños. ¡Ay, qué bonitos que son ellos, coñe! Vamos a seguir guardando las cosas. Como habéis visto, son buenísimos. Lo que pasa es que los dejo fuera porque si estuvieran dentro estarían enredados en mis piernas y no me dejarían hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Ahora lo va a decir mi amigo Kim. Aquí. 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 he puesto pierna, costilla sin hueso y costilla de hueso. Hacemos un paredito. Un paredito. Ahí vamos bien. Así. Otro paredito más por aquí. Hacemos dos trocitos de pierna, dos de mediana. Dos costillas. Y dos costillas. Y dos costillas. Y dos costillas. Así. Vamos haciéndolo. ¿Vale? Va a decirlo Kim ahora. Gracias. Ahora ya os enseñaré todos los paquetes porque hoy hay poco a poco ¿Vale? Bueno mira. Aquí tengo los trozos de cuello. Aquí los codillos y la punta de pecho. Aquí la pierna para la plancha. Y aquí la pierna. Y mediana para el horno. Y ahí las costillas. ¿Vale? Pues mira. A mi amigo Kim lo quiere decir también ahora. Y bueno pues ahora lo guardamos en el congelador para conforme nos haga falta y sacándolo. Mañana haré unas costillitas y también unas poquitas de pierna para degustación nuestra de mis padres y mía. Bueno pues ya habéis visto lo fácil que ha organizado el cordero con sus nombres puestos para que no se pierda nada. Y luego a la hora de abrir el congelador lo encontramos todo fácilmente. Ahora mi amigo Kim va a decir lo mismo que acabo de decir yo. Gracias Kim. Bueno pues me despido de todos. Os digo hasta pronto. Ya sabéis Sevi Cocina Fácil. Y necesito que hagáis muchas reproducciones. Que hay muchos vídeos para que a ver si llegara yo a las cuatro mil horas de reproducción. Gracias a todos. Ahora mi amigo Kim va a decir lo mismo que yo he dicho. Bueno pues adiós. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.